Es mi tierra un nacimiento que Dios hizo con sus manos donde quiera que me encuentro yo te llevo muy adentro mi querido Patsu nunca te olvido mi querido Patsu como te quiero mi querido Patsu Con el viento en las montañas olor a tierra mojada nace el sol de la mañana entre los surcos de Milpa mi querido Patsu nunca te olvido mi querido Patsu como te quiero mi querido Patsu Centinela Centenario es el gran cipresalón tus mujeres son hermosas flores para el corazón Música Con el viento en las montañas olor a tierra mojada nace el sol de la mañana entre los surcos Música 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 Mi querido Patsu, nunca me olvido Mi querido Patsu, como me quiero Mi querido Patsu, nunca me olvido